Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Nelson Ramírez Señores, ya estamos de vuelta, estamos por acá con las amigas y con los amigos del signo de Sagitario Vamos a ver Sagitariana, vamos a ver Sagitariano, que es lo que te dicen las cartas del tarot Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía, con la cual estas cartas se conectan con usted, amiga y amigo del signo Si quieres una consulta personalizada conmigo, Sagitario, simplemente escríbeme a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp Más uno, nueve diecisiete, nueve ocho dos, seis tres, seis uno, más uno, nueve diecisiete, nueve ocho dos, seis tres, seis uno Para mis consultas personalizadas Vamos a ver que te dicen las cartas del tarot, amiga y amigo del signo de Sagitario Dame un segundo Tu primera carta Sagitario, vamos a ver cual es La carta del dos de oro y la carta del colgado La carta del dos de oro y la carta del colgado Esta carta habla de viaje, habla de encuentros Esta carta del dos de oro habla de la mudanza Tenemos el as de basto Tenemos la carta del emperador Yo te pregunto Sagitario El as de basto, la carta del emperador Yo siento que hay varios cambios que hay que hacer Si tú tienes tu propio negocio Tú tienes una bodega, un abasto Un lugar En el cual tú Te ganas tu dinero Pues tú tienes tu Tu establecimiento Yo tengo que decirte que Primero, cuando veo la carta del emperador Si tú tienes tu local comercial Tú tienes que mantener en este momento Las cosas al día Te voy a explicar varias cositas Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa de construcción Y usted está haciendo unas remodelaciones Algunos trabajos Tenga cuidado que le llegue un supervisor De la alcaldía o del gobierno Y los trabajadores No tienen las botas, los zapatos, los cascos Y lo vayan a multar Usted me entiende lo que yo le quiero decir Tener papeles y documentos al día No tengo los seguros No tengo los papeles No tengo el último permiso No tengo la renovación del permiso Hay que estar pendiente de eso También Si usted, por ejemplo Tiene su local comercial Usted tiene que tener todos sus papeles Su permiso de bomberos Sus permisos Sus certificaciones Su permiso sanitario Todos los permisos al día ¿Por qué? Porque te puede venir en cualquier momento Una inspección Y entonces puedes presentar problemas Entonces no vayan a decir Ay, es que el inspector La agarró conmigo Es que la gente La tiene Es que estoy dejando para mañana Lo que tengo que hacer el día de hoy El as de basto con el emperador Habla Para poder llegar a la prosperidad A la abundancia y al éxito Dice la carta Que debes trabajar con mucho ahínco Y con mucha fuerza ¿Por qué? La primera carta que tienes Es el as de basto Y después sigue la carta del emperador Y en el as de basto Nace la formación Si yo quiero realmente ser reconocido Dentro del trabajo Dentro de la empresa Dentro de la compañía Dentro de la institución Yo tengo que dar el ejemplo Y el as de basto No habla de talento El as de basto No habla de belleza ¿Tú sabes qué habla el as de basto? La organización El as de basto dice Usted tiene que llegar temprano Usted tiene que hacer el trabajo Como tiene que hacerse Usted tiene que mantener Una conducta intachable Usted tiene siempre que estar En contacto con sus compañeros Con sus trabajadores ¿Para qué? Porque dice la carta Que en cualquier momento Dios te va a dar la oportunidad De tener tu propio negocio Tu propio proyecto De avanzar De evolucionar Y de crecer Así que muy pendiente De esta situación Cuidado con tomar atajos Hay personas Que les encantan Las cosas Volando Tomar atajos Y a veces Hay cosas que llevan su tiempo Un buen vino Lleva su tiempo Un buen whisky Lleva su tiempo Una bonita relación Lleva su tiempo Todo en la vida Todo lo que realmente es valioso Lleva su tiempo Para que un árbol De frutos Lleva su tiempo Te voy a recomendar Amiga y amigo Del signo De Sagitario Que por favor Te Te revise Porque Puede ser que tengas Una bola O una Inflamación O algo Cuidado con algunos Quistes Con algunos temores Con algunas Pelotas Que tengas Que tengas En el cuerpo Hazte biopsia Revísate Hazte análisis Médico Cuídate de personas Deshonestas Sagitariana Sagitariano Cuídate de personas Deshonestas Que solamente Se acercan A ti Para sacar provecho Cuídate Cuídate de manipulación Cuídate de engaño Ten prudencia Con los gastos En la parte económica No malgastes tu dinero Si comenzaste a hacer Algunos cambios Porque Si hay algo que me dice A mí Y me encanta La carta del emperador Tú sabes Que dice la carta Del emperador Sagitario Que tu energía Ha cambiado Completamente Y que tienes Un deseo De brillar De evolucionar Y de crecer Cuando yo veo La carta Del emperador Con el haz de basto Tú sabes Que ahí nace El arquitecto De la vida El ingeniero De la vida Y esto quiere decir Esto habla De remodelaciones De la casa Remodelaciones Personales Cambios Para mejorar Y yo te siento Sagitariana Sagitariano Que usted va a mejorar En todos los aspectos El 2 de copa Tienes una amiga O un amigo Que te va a invitar A salir Que te va a invitar A caminar La carta de la justicia Con el 9 de basto Tienes que mandar Arreglar Yo creo que Te lo he dicho Varias veces No sé por qué Siempre me sale En sagitario La justicia Con el 9 de basto Tienes que arreglar Los documentos De tu casa Ay no Que esta casa Era de mi mamá Que era de mi papá Que era de mi abuelo Pero no está En nombre tuyo Tienes que arreglar Documentos personales Tienes que mantener Tus documentos al día Y obviamente Cuando sale la carta De la justicia Y el 9 de basto Tú vas a ganar Un caso Una demanda Civil Una demanda Legal También habla De alguien De tu familia Que está preso Que está detenido Que lo van a soltar Hay una amiga O amigo del signo De sagitario Que le van a dar La libertad Si usted en este momento Me está escuchando Y está Preso Está detenido Tenga la certeza Y la seguridad Tenga la calma Y la paciencia Porque a usted Lo van a soltar La carta del mago El 8 de copa 4 de oro ¿Sabes que te vas a Vas a conocer A una persona Que trabaja La parte espiritual Sagitario Vas a conocer Vas a conocer A una persona Que trabaja La parte espiritual Y yo veo Sagitario Que tú vas a hacer Una limpieza Yo te veo Sagitariana Sagitariano Limpiando Yo no sé Si es a tu pareja Te pregunto algo Sagitario Tú sabes Algunas cositas Espirituales Tú te has aprendido Algunos baños Algunos rituales Tú sabes La parte espiritual Y yo te veo Haciendo la limpieza A tu hija A tu hijo A una sobrina A un sobrino A tu pareja Te veo limpiando A alguien Y te veo Que en cualquier momento Te vas a conectar Con la parte espiritual De muy buena manera Y de muy buena forma Te han salido Cartas espectaculares Mira Sagitario No vamos a Hacer leña Del árbol caído ¿Verdad? Porque no hay una carta Acá Que me hable A mí De nada negativo En específico Pueden haber Algunas cartas Por ejemplo La carta del colgado No es netamente positiva Porque es incertidumbre Intranquilidad Ansiedad Depresión Pero también Viene acompañada Del emperador O sea Que todo eso Lo va a superar Mira La primera carta Que te sale Es la carta del colgado La segunda carta Que te sale Es la carta del emperador Entonces El colgado Indecisión Inestabilidad Inseguridad Algunas veces Una depresión Pero una cosa pasajera Y que en cualquier momento La carta del emperador Ese deseo De evolucionar De crecer Y de avanzar Esos cambios Que estás teniendo En tu vida Ese desarrollo Esa preparación Tan espectacular Que estás teniendo Te va a llevar Al camino El éxito El 2 de oro Bueno El 2 de oro Tiene varias participaciones Primero en la parte Laboral Te viene trabajo Si usted trabaja Por su cuenta A usted le viene trabajo A usted le viene Buenos proyectos Aquí habla Para una persona Que está sin empleo En este momento A usted Lo van a llamar O usted va a tener Dos Te va a decir Wow Pero para donde me voy Voy a ver Que me da mejores garantías El 2 de copa Obviamente Conversaciones Compartir con tus amigos Celebración Fiestas Reunión En las de basto Esto representa La parte laboral El trabajo La empresa La compañía El negocio Los proyectos La familia La estabilidad Cartas positivas El juicio Ya sabemos Que dice La justicia La justicia ciega Tarda Tarda Pero llega La justicia Tardo o temprano Las cosas Van a salir A tu favor Vas a ganar La demanda Vas a ganar Un juicio Te van a llegar Los documentos Unos papeles A los que estás esperando La carta de la justicia Honra A tus deidades Y a tus espiritualidades Mándales a hacer Mándales a hacer misa También te van a pedir Para que seas La madrina O el padrino De un niño De una niña 9 de basto Alguien de tu familia Con el 9 de basto Tiene problemas mentales Tiene problemas De Alzheimer Se le están olvidando Las cosas El 9 de basto Hay que hacer ejercicio Oxigen Se más la del cerebro O sea Son cartas bonitas El mago El 8 de copas El 4 de oro O sea Que en este momento Aprovecha la energía Que tienes en la vida Sagitario Tu número de la suerte El número 15 Con el número 13 15 13 Vámonos con Capricornio Donde una 10 Tus